Ahí hay grupos que son más ligados a lo que son las protestas más radicalizadas y violentas, que reiteramos y lo viene diciendo Gastón a lo largo de toda la tarde, son el porcentaje menor de la marcha mayoritaria, pero es un porcentaje que a pesar de ser menor es altamente violento. Y en ese momento había hablado con una organización medio radicalizada del reclamo mapuche, y yo les preguntaba por qué en muchos actos en Chile aparecía el fuego. Y él me decía, lo que pasa es que acá nosotros interpretamos que el fuego es como el arma de los pobres, entonces en las partes más radicalizadas aparece siempre como este sello, que es algo que es llamativo. Nacho, mirá lo que son las llamas, son impresionantes, te digo, nos acaban de confirmar 16 dotaciones de bomberos, 16 dotaciones de bomberos. Recién habíamos visto pasar dos unidades, nosotros nos confirman oficialmente, colegas chilenos, 16 dotaciones de bomberos para tratar de contener ese fuego que estamos viendo ahí, esas llamas que, te digo, por momentos la gente de los edificios contiguos empezó a mirar, los que están más lejos, los que están más cerca, también empezaron a ver qué pasaba alrededor, y ahora con este nivel de llamas ya cada uno se empieza a guardar en su casa, empieza a cerrar sus departamentos para que no entre ni el gas lacrimógeno, ni este humo producto del incendio que se está desarrollando ahora en la universidad. Gastón, se ve clarito que está prendido fuego, prácticamente todo consumido prendido fuego, un edificio más bajo, que es el que vemos en directo, que se ve ahí en una suerte de balcón, que está completamente prendido fuego, y está prendido fuego también el edificio que está a la derecha de este edificio más bajo, están saliendo humos de todas las ventanas, eso quiere decir que también está prendido fuego, ese edificio que es de varios pisos, y además los árboles que están adelante, y yo calculo que la propiedad que está atrás también, o sea, está tomando toda la manzana ahí. Sí, Santi, exactamente esa imagen, como vos decías, el humo que sale del edificio contiguo, indica claramente que hay fuego ahí también en el edificio de al lado, al de la sede de la universidad. Decíamos también, había fuego en otras zonas cercanas ahí, tal vez llamas menores, pero se está hablando de un incendio pequeño también a dos o tres cuadras de ahí. Esta llama yo creo que va a ser una imagen que nos va a acompañar un rato, porque vamos a ver cuánto se toman los bomberos, cuánto trabajo les lleva a las dotaciones de bomberos y poder controlarlas y poder apagarlas, sobre todo también para evitar que esto, como decía Santi, afecte a los edificios de al lado o a las casas de al lado. Ahora, Gastón, es muy crítica la situación, porque si bien hay sectores que son, valga la redundancia, críticos respecto de la militarización de las calles, lo cierto es que de alguna manera tienen que controlar o que sofocar estos grupos que son extremadamente violentos y que tienen un nivel de organización para nada subestimable. Desde que se desataron estas protestas, hemos visto hechos incluso con blancos muy específicos, el edificio de NEL, en su momento el edificio del Mercurio, ahora esta sede que pertenece a una universidad. La verdad es que, digo, costaría creer que no tienen cierto grado de organización con mucho poder para rápidamente desbandar cualquier situación de concentración. Claro, claro, mirá, lo que va a pasar ahora es fundamental, mirá, ahí le están corriendo esta suerte de barricada que le habían hecho a la gente. Es impresionante, estamos viendo, perdóname que te interrumpa, Gastón. Estamos viendo una imagen de esta casa, esta edificación que claramente es un edificio que, como vos decías, pertenece a una universidad, se lo ve como una edificación vieja que debe tener un valor patrimonial muy alto. Impresionante la imagen, impresionante también el relato de lo que está sucediendo allí, Gastón. Te digo que, en parte, el nivel de llamas que están viendo en la universidad tiene que ver con, ahí en la sede de la Universidad de Pedro de Valdivia, tiene que ver con que ahí funciona la Facultad de Odontología, y nos contaban que ahí hay muchos reactivos químicos también que están haciendo que las llamas se generen con mayor, te diría, con mayor frecuencia y con mayor intensidad, ¿no? La imagen esta que les estábamos mostrando, estamos tratando de tener alguna otra imagen también, pero digo, esta llama va a estar un rato, las dotaciones de bomberos, nosotros al principio registramos dos, oficialmente nos confirmaban 16, ahora subió a 21, hay más de 20 dotaciones de bomberos tratando de apagar ese fuego. Digo, bueno, vamos a ver qué va a pasar, mientras está ese incendio tenemos otra postal de enfrentamientos en este callejón entre carabineros y manifestantes y una plaza en la que te digo, está prácticamente repleta y con mucha gente sobre Avenida Providencia, donde se especula hay más de 250.000 personas haciendo su reclamo de forma absolutamente pacífica, ni siquiera hay presencia de carabineros en lo que es la plaza ni en lo que es la Avenida Providencia. Sí, en estos puntos específicos que estamos viendo nosotros sobre la Avenida Vicuña Maquena, pero como decíamos antes, la estrategia no está del todo clara, ¿no? Porque a todas luces los carabineros son superados en número, porque la cantidad de gente que hay en las calles es tremenda, pero la cuestión no se detiene, es constante, entonces no termina de quedar claro cuál es la estrategia. Tal vez en algún punto muchos especulan, mejor si no hubiera presencia de carabineros directamente, porque hay grupos tal vez de 10 carabineros y enseguida estos grupos chiquitos de manifestantes empiezan a pedrearlos y después empieza la respuesta de un lado y del otro, y esto es una constante ya decíamos hace dos o tres horas, pero tal vez la no presencia de carabineros pueda llegar a que no se generen estos disturbios, estos incidentes que estamos viendo en la satisacencia de la plaza Italia. Sí, bueno, también se pueden arriesgar a que el vandalismo sea aún mayor, ¿no? Porque lo que estamos viendo realmente es de una violencia, un nivel de vandalismo muy, muy alarmante, ¿no? Entiendo que, por supuesto, son grupos, como vos nos contabas, que no representan a la mayoría de los manifestantes, pero el daño en términos patrimoniales es muy grande y además el riesgo, ¿no? En este tipo de situaciones de que se pueda desencadenar una tragedia, porque la situación ahí, por lo que estoy viendo, ese fuego está totalmente fuera de control, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Y respecto a lo que vos decías, a los daños y demás, son los mismos contribuyentes los que van a tener que pagar por todos los daños que se han generado. Entre los daños materiales y los daños que se generaron en materia de producción de, digamos, de gente que no pudo producir, más o menos se calcula, según cifras oficiales, 4.000 millones de dólares. Una cifra que, como decíamos recién, no la va a pagar Sebastián Piñera, la van a pagar todos los contribuyentes chilenos. Esa es un poco, son algunas de las cosas que cuesta entender, ¿no? De este reclamo o de esta serie de protestas que estuvimos viendo desde hace 21 días. Digo, pasó, me acuerdo, cuando fue la marcha donde hubo más de un millón de personas, en Valparaíso, donde funciona el Congreso Nacional, hubo también incidentes afuera del Congreso, incluso gente tratando de entrar al Congreso, cuando estaban tratando un proyecto de una ley que ellos mismos estaban reclamando, que tenía que ver con el aumento en las pensiones.